es el inicio del fin para esta serie bienvenidos una vez más al auto de la router y que saluda jorge ya inició la cuarta temporada de the boys y justo esta semana el productor el trip que anunció que la quinta temporada va a terminar la serie pero va a seguir produciendo proyectos como yen y proyectos como diabólicas o sea va a seguir expandiendo el mundo pero la serie central va a terminar y se nota mantiene ese extraño sentido del humor depravado pero en esta temporada estos tres episodios se han visto unas narrativas un poco más profundas se nota que los escritores ya están llegando al punto al que quieren llegar a pesar de que la narrativa se han separado bastante el material fuente es evidente que homelander va a tomar a varios subs que ha estado manipulando para apoderarse del gobierno susan hayward quien hemos visto en varios proyectos como la versión teatral de harry potter y hace un buen trabajo como sister 6 la persona más inteligente del mundo homelander y muchas son dos caras de la misma moneda ambos no pueden soportar un día sin que su ego sea el que de las órdenes por el lado de billy butcher que sabemos que por estar consumiendo la droga que dio poderes en la temporada pasada se está muriendo le queda poco tiempo de vida y está tratando de recuperar desesperadamente a su hijo ryan que realmente es hijo de homelander homelander está en el punto de quiebre ya está harto de ser el héroe de las masas simplemente quieres aplastar a las hormigas que somos los humanos somos el futuro ellos no ryan el hijo de ambos y como está dividido entre las cosas que homelander lo está obligando a hacer y púcher tal vez si sea más humano que su propio padre y su padre y no ha podido estar con él desde que se unió a púcher y a los boys y ha seguido la carrera de simon peck desde son of the dead que es como que bien doloroso ver ahora simon peck todo viejito o interpretando un señor hospitalizado aparece la desaparecida madre de huey personas como el train ashley nuevo black noir como todos ellos están tratando de buscar un propósito o simplemente ya se dieron cuenta muy tarde que es difícil encontrar un propósito cuando tienes una entidad como homelander vigilando tus actos que vamos a explorar más del pasado de químico vamos a explorar un poquito más de lo que es starlight ahora que se convirtió en una figura para el público una temporada diferente a lo que hemos estado acostumbrado va a tener todas las cosas que caracterizan a boys pero va a ser un viaje más introspectivo de lo que esperábamos muchas gracias por acompañar este vídeo la ruta el ritmo la próxima dale like y suscríbete